Bueno, ya para despedir el noticiero, le decía que estamos desde San Francisco de Campeche, aquí en la plaza, en la plaza principal, aquí en la plaza de la República, un bello lugar. Me voy a hacer un lado para que usted pueda contemplar una de las fortificaciones principales de esta ciudad, una de las fortalezas. Recordemos que Campeche pues estaba amurallado y bueno, pues ahí podemos observar. Le quiero decir que además tiene la plaza de la Independencia, que es un lugar emblemático con un hermoso kiosco y también un ambiente bastante animado, pues ahí puede usted caminar y disfrutar también de este lugar. La Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, que es una estructura impresionante, con dos campanarios emblemáticos, el Museo Arqueológico de Campeche, que está ubicado en el Fuerte de San Miguel y también alberga importantes vestigios de la civilización maya. La Puerta de Tierra y Puerta de Mar, que son dos puertas históricas que forman parte de la muralla de la ciudad. Y bueno, también le decía hace rato la calle 59, que es una avenida peatonal llena de casas coloridas, restaurantes y tiendas de souvenirs y de artesanías. El ex templo de San José, que también ahí va a poder encontrar un edificio histórico con azulejos amarillos y azules. Y qué le digo de la gastronomía de Campeche, que ya no nos dio tiempo de poderle grabar, pero pues ahí puede usted disfrutar de platos o de platillos típicos como los camarones al coco y también diversos ceviches. Campeche, pues realmente es una ciudad que es muy fácil de recorrer, es una ciudad que es intuitiva. Dices, te metes por este callejón, sales por acá, te metes por esta calle, sales por allá. Vale la pena visitar Campeche, vale la pena visitar todo el estado. Y desde luego también aquí su ciudad, que es verdaderamente mágica y bella. El malecón, que también está bastante precioso. Ahí estamos viendo imágenes del dron, de la producción. Por favor, le pido que las ponga para que la gente pueda apreciar lo que es esta ciudad, lo que es el estado, el maravilloso estado de Campeche, que colinda con Tabasco y con Yucatán. Nosotros encantados de estar aquí en San Francisco de Campeche. Bueno, despedimos las noticias desde San Francisco de Campeche. Muchísimas gracias por habernos acompañado el miércoles ya desde el estudio, ahí en Star TV. Muchas gracias. Gracias.